Bien, 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 gracias. Bien, bien, estoy tranquilo. ¿Ahora qué está me enojando? ¿Qué me enojaste? ¿Le dejan a la juventud, papá? Yo parco todo el cariño. Muchísimas gracias por las muestras de preocupación. Sí, fui sacado a la clínica. Me están haciendo unos exámenes. Me llevo unos exámenes de sangre, pues en la sangre no tengo nada. Me llevo una tomografía que es como una fotografía interna del estómago. Me está mostrando los resultados. He bajado mucho de peso. Pero la cárcel se ha preocupado. Me han estado sacando. Han sacado nuevamente a la clínica. Y se sabe que posiblemente no es nada una cosa del otro mundo. Porque he tenido problemas para comer por un cambio que me salió en el esófago. Pero hoy voy despacito. Pues también puede ser una cosa complicada. Yo le voy avisando. Gracias por todo ese cariño, ese apoyo, esa energía. Estoy luchando. Pero un problema, por delicado que sea, se puede complicar más. Estoy fuerte, estoy firme. Y sobre todo con ese gran cariño y ese apoyo de usted. Gracias por tantos mensajes. Estoy tranquilo. Estoy esperando a ver qué pasa. Ya estoy en manos de Dios. Los médicos del penal me están enviando una clínica aquí en Valle de Ufana, una clínica buena. Y estoy en manos de unos médicos ahí que están mirando a ver qué es. Cuando tenga algo en concreto, en concreto, les aviso con todo el cariño. Estoy buscando, al pedir mi institución de medida de aseguramiento intramural en una casa, por medida de aseguramiento domiciliaria, que es más diferente. Según la enfermedad, me la dan. Si la enfermedad no es mi problema, no me la dan. Pero estoy luchando. Y después de que ya esté en la domiciliaria, nos podemos conectar porque no hay ningún problema. Puedo salir de nuevo a la red. Un abrazo. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por toda esa energía. Las dos recientes salidas de John Jairo Velázquez Vázquez de la penitenciaria de Valledupar a un centro médico, sin que se dieran detalles de su diagnóstico, tendría una explicación muy grave. Así lo dejó leer entre líneas el abogado defensor del exjefe de sicario de Pablo Escobar Gaviria, Jorge Andrés Villegas, quien habló con el diario El Tiempo. En su declaración, Villegas dijo al diario capitalino que se trata de un tema de salud grave, pero que no está autorizado a revelar más información. Ya John Jairo mismo será el que lo diga o se autorizará para que, en su momento, la gente lo sepa, expresó Villegas al diario El Tiempo. RPT Noticias conoció de manera confidencial que el tema de salud grave que tiene John Jairo sería un cáncer de garganta, por lo que requiere un tratamiento especial. La fuente del sistema carcelario que habló con RPT Noticias, bajo la reserva de su nombre, asegura que la orden que hay es darle una alimentación especial. Bien, bien, estoy tranquilo. Lo que pudo conocer RPT Noticias es que alias Popeye tendría un cáncer avanzado, por lo que requiere estar en la comodidad de una reclusión domiciliaria. Para el pasado 7 de noviembre se tenía prevista la audiencia para solicitar el cambio de detención intramural por domiciliaria. Sin embargo, la vista pública no se pudo realizar por un error en la citación.